Debes ya saber, hoy como estoy, aunque no te importe, entenderás que mis lágrimas, derramarán tanto sufrimiento, y mis lágrimas saldrán, poco a poco brotarán, en mi cara gota a gota se derraman, y al mirarte otra vez, te preguntaré por qué, y dijiste, lo siento, nos vemos. Y porque hay una rata de, lo moderaturas eres, lo que, te perdono Mario One, digo Mario One, te perdono Mario One por morirte, te perdono por morir y no revivir, te perdono, te perdono, te perdono, Mario One, que pendejo, hijo, Mario One,